¿Qué es la democracia de la República Dominicana? No estamos alterando nada, estamos organizando una comunidad que tiene 250 mil habitantes, que tiene 49 mil familias, que grita en auxilio por los servicios, por el desarrollo, por el avance, por esas inversiones que hay que hacer allá. Así que nosotros nos sentimos satisfechos con este proyecto de ley que se ha aprobado en el Senado de la República, anteriormente en la Cámara. Y queremos agradecerle a Dios y a los senadores y al presidente Danilo Medina, porque estamos conscientes, seguros de que él no le va a dar la espalda a Santiago Oeste, a Cienfuegos, a ese pueblo que está ahí, que ha creído en él y que ha confiado en él. Así que nosotros estamos seguros de que este proyecto será promulgado en el menor tiempo posible. Precisamente ese nombre de Santiago Oeste ha traído confusión en la población de que se dice que se crea un municipio. En principio, este proyecto fue sometido como municipio Santiago Oeste. Hoy fue aprobado como distrito municipal Santiago Oeste. Nosotros tenemos nuestra propia identidad, nosotros tenemos nuestra cultura, nosotros tenemos un plan de trabajo para el desarrollo de Santiago Oeste, de nuestra comunidad. Así que nos sentimos y reiteramos las gracias a todos los que estuvieron de acuerdo con el proyecto y a los que no les decimos. Vamos a esperar que el tiempo es el único juez que lo va a convencer a ellos de que estamos en lo correcto. Y que vamos a unir esfuerzo para que esa parte de Santiago, todos los empresarios, los políticos, los religiosos y la fuerza viva santiaguera, pues la avancemos. Como han avanzado otra parte de Santiago, de la provincia. Y vamos a estar todos, todos juntos trabajando por ella. El proyecto que usted sometió ha creado una revolución en Santiago. Muchos empresarios entienden que no es conveniente, otros dicen que sí. ¿Qué crea el proyecto? ¿Un distrito municipal o un municipio nuevo en Santiago de los Caballeros? El proyecto de ley crea un distrito municipal elevando la comunidad del Ingenio abajo y todas sus comunidades en el nuevo distrito municipal de la República Dominicana. Nosotros estamos contentos, estamos felices, le damos las gracias a Dios, a todos los legisladores, tanto los honorables diputados como los honorables senadores, por habernos apoyado en esta causa justa para nuestra comunidad, para el desarrollo equilibrado de la provincia de Santiago. ¿Hay algunos intereses de algún sector en particular o de sectores en la ciudad de Santiago? Sabemos que en todos los proyectos siempre va a haber personas en contra y personas a favor. Lo importante de todo esto es que haya una comunidad que espera por el desarrollo, que espera por el avance, que espera por ser arquitecta de su propio destino y que al fin, gracias a Dios, pues ya vamos a tener esa herramienta para nosotros poder organizar nuestra comunidad, para organizar esa parte que le falta a la provincia de Santiago. Así es que nosotros, pues, enhorabuena en esta Navidad, le damos las gracias a Dios y vamos a seguir aunando esfuerzos para nuestras comunidades, para el desarrollo de la misma y continuar trabajando por la provincia de Santiago. Gracias. 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 Gracias.